En la casa que fue construida al revés, una vivienda en teoría debería ser una... La apariencia al revés de la vivienda da mucho a que pensar en los... ¿Sabes qué parece incluso? Que lo de arriba, que hay como unos metales, es como si de verdad hubieran arrancado la casa al revés. Y tú te acordarás de esta vivienda. Ah, no, es que esa no. Es que esa ya es ya. Bueno, ahí está, ahí se ve. O sea, ¿cómo entra? La gente... No, 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 es una... Como decimos acá, es una pendejada. Así que vuelvo a poner la meta de 2.000 seguidores en Instagram a ver cuánta gente nos sigue en este video. A ver si rompemos la meta de 70 personas que nos siguieron en el video anterior. Mira, aquí está el número anterior y aquí está el nuevo número. ¡Qué bolas! Hola, ¿qué tal familia? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. La verdad es que llevamos varios días sin grabar. Sí. ¿Por qué? La última vez grabamos varios videos. No porque hayamos dejado de subir videos, sino porque... No, sí, sí, grabamos varios. Llevamos varios días subiendo los videos que habíamos hecho. Los fines de semana solemos tener directos. Sí, eso. Para la gente que no lo sabe. Y quiera unirse. Viernes, sábados y domingos a las 7 y media hora Ciudad de México. Hacemos directos. A menos que pase algo y avisemos. Pero normalmente es así, así que... Los esperamos. Si quieres estar ahí, los esperamos. Estamos en una comunidad muy bonita. La gente se divierte mucho en los directos. Sí, nos divertimos. Siempre decimos que vamos a estar dos horas y siempre estamos más. Exacto. Y nos recomiendan cosas que es muy importante. Una de las cosas que nos han pasado o me han pasado a mí que me parece muy interesante o divertido de comentar es una casa que fue construida al revés en México. ¿Cómo fue la revés? ¿Empezaron por la parte de atrás? No, o sea, ahorita vamos a ver el video de qué trata. Ya, ya, ya. Pero yo he dejado un par de fotos también que he seleccionado de un par de casas mal construidas en mi país también. A ver. Ah, a ver las diferencias. Bueno, acá sí hacen cada cosa. Exacto. En la vereda. Correcto, correcto. Pero antes quisiera recordarles que estamos en una meta de Instagram. De Instagram. En el último video, pusimos nuestro Instagram acá, estamos en una meta de 2.000 seguidores para la gente que se quiera unir. En el anterior video se han, o sea, me han seguido como 70 personas nuevas. Mucha gente, la verdad, para hacer de YouTube a Instagram, que es muy difícil que te sigan desde una red social hasta otra. Así que gracias. Así que vuelvo a poner la meta de 2.000 seguidores en Instagram a ver cuánta gente nos sigue en este video, a ver si rompemos la meta de 70 personas que nos siguieron en el video anterior. Mira, aquí está el número anterior y aquí está el nuevo número. Qué bolas. Ya todo eso aparece mágicamente en edición. Pero bueno, vamos a ver. A ver, a ver. ¿Qué pasa con este video? No, la casa, a ver. Sí, 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 sí. A ver, a ver. No, es que la gente es muy loca. A ver. O sea, la casa que fue construida al revés. Una vivienda en teoría debería ser un espacio en el que una persona se sienta segura, además de cómoda. Sin embargo, hay personas que construyen sus hogares sin ayuda de profesionales, es decir, sin el diseño u orientación de un arquitecto. Bueno, pero eso pasa mucho. Sí. Es un video cortito, así que voy a ir poniendo pausas para comentar. Sí, sí, sí. Pasa mucho en Latinoamérica. Sí, acá también. Casas construidas que no tienen los requisitos para construir ahí. O arquitectos que nunca se graduaron. Pero es que es verdad. Porque no, mi primo, mi primo sabe, es albañil, albañil, y hace la casa y cualquier cosa. Sí, ha trabajado de albañil muchos años y ha aprendido a hacer, pero en realidad es. También acá ha pasado que compran, hacen una casa y no tienen estacionamiento y hacen el estacionamiento del carro con una reja en la vereda. Sí. Y la gente tiene que esquivar el estacionamiento. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Pasa mucho. Sí, sí. La verdad es que es algo que me imagino que pasa en México mucho, pero es algo muy de Latinoamérica también. Es el ingenio. Ahora, una casa así, nunca la había visto. Sí, es peligroso. Nunca la había visto. He visto otros tipos de casos que ahora les enseñaré. Ah, ya, con la que vamos a ver, dices tú. Ah, ya, a ver, a ver. Pero, esto nunca. Ese ejemplo claro de ellos. Ah, no, pues, no te pases. De verdad está al revés. A ver, si nos ponemos a pensar en serio. ¿Y cómo le entras? Si nos ponemos a pensar en serio, en realidad no está ni al revés. Porque si esa casa la volteas, tampoco está bien. Tampoco está bien, claro. O sea, tú no vas haciendo una casa como cuando haces una pirámide con cubitos. Claro, con legos, con legos. Que cada vez la pirámide va siendo más chiquita. Claro, has tratado de ganar todo el espacio para arriba. Exacto. Se ve que, bueno, no puedo señalar bien, pero se ve que abajo, o sea, mira, bueno, con el más... Vas de más chica a más grande. Claro. Eso sí se nota. Esto es como el terreno. Sí, claro, queda costo. Y el pata dijo, bueno, voy a ganar terreno en el aire. Claro, ganó un poquito en el segundo piso, en el tercero un poco más, cuarto un poco más, y así fue ganado. Sí, pero hay un sismo. Un sismo, sí, eso es lo peligroso. Y sobre todo que nos han dicho que en México hay, o sea, México es un país muy sísmico. Muy sísmico, igual que acá. Peligroso. La casa que causó sensación en redes sociales. ¿Cómo no va a causar sensación? No. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, me parece que es un idiota. La usuaria de TikTok, Galeón, compartió un video. Se nota de todos lados, sí, es real. Eso es algo muy peculiar que hay en México que no existe acá, por ejemplo. ¿Qué? Estos, este... Los teleféricos. Sí, sí, acá se supone que van a poner, pero... Se supone. Se supone, sí. Pero qué loco, ¿no? Lo que es chévere, ¿no? Porque puedes ver un montón. Y sobre todo puedes ver este tipo de cosas. De peculiaridades. Se observa el detalle de la estructura en una edificación, el cual tiene una forma muy extraña que hace aparentar que este estuviera construido al revés. No, es increíble. El servicio está ubicado en Ecatepec, Estado de México. No había otra manera. Señalaba. No había otra manera, es verdad, porque el terreno no ayudaba, no ayudaba. Pero es que incluso... Mira, para el lado de atrás hay como una, como si fuese una escalera, ¿no? Sí, 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 no puedo retroceder el short, pero mira, mira acá en la esquina, pareciera hasta que las ventanas estuvieran al revés, si te das cuenta. Sí, porque se supone que, no sé. O sea, tiene, esta ventana es más larga que la otra. Sí, no tiene, no tiene, armonía no tiene para nada. Y están más pegadas hacia abajo. O sea, están más pegadas hacia arriba. Hacia arriba. Cuando las ventanas normalmente están más pegadas hacia abajo. O en el medio. O en el medio. O en el medio, claro. En el medio o hacia abajo, no hasta arriba. No, el que la hizo no tenía idea. No tenía idea. Es una escalita en esa construcción. La inusual apariencia al revés de la vivienda da mucho a que pensar en los... ¿Sabes qué parece incluso? Que lo de arriba, que hay como unos metales, es como si de verdad hubieran arrancado la casa al revés. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, como que estos son los andamios que van debajo de la tierra. No, los cimientos, los cimientos, los cimientos. Ajá, y que hubieran arrancado la casa y le hubieran puesto al revés. Y le hubiesen dicho pum, lo ponemos así. No, muy gracioso. También hicieron énfasis en que México es un país altamente sísmico. Sí, eso sería. No, da risa porque es gracioso a la forma. Pero es peligroso. Ahí acaba el video, es un video cortito para comentar nada más. Pero de verdad que, o sea, tiene razón. O sea, es gracioso, lo ves. Claro, claro, es ingenioso y todo lo que quieras. No, no es ni ingenioso, es gracioso. Es gracioso, sí. Porque tampoco es como que sea ingenioso. No es bonita. Ah, no, no es bonita. No es bonita. No, no, no. O sea... O sea, lo que han tratado es de ganar espacio nada más. ¿Quién? O sea, me imagino que alguien vivirá ahí, ¿no? Pero ponte que se mudan y quieres alquilar la casa. ¿Quién va a querer vivir ahí? Bueno, por necesidad. No, no. Sí. Ya, por necesidad. Por necesidad, sí, obviamente. Tú, por necesidad, uno puede vivir en cualquier sitio. Pero... Pero claro, no es ni bonita la vista. Tienes que esperar a que venga alguien por necesidad vivir ahí, porque yo no me arriesgaría a vivir en un sitio ahí. Claro, porque ahí se escucha un temblor y se cae la casa. Sobre todo en un país que es súper sísmico, pero bueno. Sí, sí. Bueno, a ver, déjenos en los comentarios. Me gustaría saber en los comentarios si hay más videos de casas mal construidas en México, porque por ejemplo acá en Perú, bueno, la gente que no sabe y nosotros lo repetimos mucho en todos los videos, ella es de Argentina, nació en Argentina, yo soy de... o sea, nací en Perú, los dos somos tanto peruanos como argentinos, pero vivimos actualmente en Perú. Claro, yo Perú de corazón, el argentino de corazón y de sangre también. Y de nacionalidad. O sea, doble nacionalidad. Y de nacionalidad, porque tiene la nacionalidad argentina. Para la gente que a veces, a veces la gente no se aclara porque dicen, oh, viven en Perú, pero son argentinos, tu madre es argentina, ¿cómo es? Así es. Pero bueno, ahora actualmente estamos en Perú y esto pasó en Perú una vez, que se los voy a compartir. A ver, a ver, a ver. No, sí, acá puede pasar cualquier cosa. Y tú te acordarás de esta vivienda. Ah, no, es que esa no. Es que esa ya es ya. Ahí está, ahí se ve. O sea, ¿cómo entra? La gente, no, 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 es una, como decimos acá, es una pendejada. O sea, esto es una locura, pero... No, es una locura. La otra es habitable. Sí, sí, no, es habitable. Por ejemplo, yo no entiendo cómo puedes vivir en una casa tan angosta. O sea, date cuenta. Creo que decían que tenían cuántos metros de ancho, por ahí debe decir. No, que no, yo me acuerdo de la noticia, creo que no la puedo poner porque la noticia es de un noticiero que si lo pongo te pone un strike al toque, pero que no entraba ni una cama de una plaza. Sí, sí. En lo ancho. O sea, imagínate. O sea... ¿Cómo vives en un lugar donde no puedes poner ni una cama? O sea, ¿para qué la hicieron? ¿Para guardar cosas? ¿Para guardar cosas? Será almacén, me imagino. Almacén. Almacén o algo, pero... Porque vivienda es imposible. Y esta vivienda se hizo muy conocida aquí porque era súper peligrosa que en un sismo, todo el mundo de defensa civil, perdón, decía que esta casa en un sismo mayor a tanto, que dure tanto, se cae. Porque es que no es lo suficientemente gruesa, que es la realidad, como para que soporte un sismo tan grande. No, y tantos pisos, o sea... Y es súper alta, o sea... Pero te vas para el costado y ya... Y la han dejado así, angostita. O sea, es el jamón del sándwich. Acá puede ser que si entre una cama o una plaza, pero es que date cuenta de la locura. Debe ser una persona que tenía ese espacio chiquitito de terreno y dijo... Claro, digo yo lo... Yo voy a ir a mi casa como sé. Claro, claro. Cosa que también es peligroso, pero es muy gracioso. O sea, esto ya es de caricatura. Sí, sí. Por ahí creo que hay otra foto. Esta, esta. ¿No? Esta, claro, mira. ¿Ves? ¿Ves? Es más ancha que la otra, un poquito, ¿verdad? Pero no mucho, ¿verdad? No, pero no mucho, ¿verdad? Porque la otra es más grande. Es una dimensión más grande. No, pero es cada cosa. Y acá, mira, es... O sea, no, es una locura. No, una locura. Es una locura. Es una locura. Y ya, mira, acá... Y acá ya han construido arriba los del costado. Sí, sí. Porque acá todavía no habían construido. Claro, los del costado dijeron ya tenemos apoyo en la... Quieren seguir aplastando. Pobres. Pero bueno, son cosas bastante curiosas que pasan... Que tenemos en común. Yo creo que esto lo ve alguien de Europa o de Estados Unidos y dice... Y se sorprende y dice, ¿qué es esto? Claro, no, esto no es verdad. Yo creo que esto es algo que de verdad no pasaría en ningún sitio que no sea Latinoamérica. No, en Latinoamérica no más. No pasaría esas cosas. No te digo que construyes estacionamientos en la vereda. No, sí. O sea, y había una que te acuerdas que... Bueno, la gente no sabrá, pero también había una que había cerrado la pista junto con un árbol de la pista para hacer un jardín para sus perros. Imagínate. O sea, es increíble. Pero bueno, son cosas que solo pasan en México. Sí, sí, sí. Y me gustaría saber si ustedes conocen más de estos casos. Claro, algo así loco. Porque la verdad es que me lo pasaron por... Por... Instagram. Por Instagram. Y me pareció muy curioso. O sea, yo ya lo había visto. Y me pareció muy curioso como para comentarlo en un video cortito y ver si ustedes tenían más casos de estos. Porque de verdad que acá en Perú hay muchos de esos casos. Sí, sí, sí. Cada cierto tiempo sale un caso. Hubo una vez en un noticiero que era como una calle que cierran con rejas. Y hay casas de este lado, casas de este lado, cierran con rejas. Y una señora construyó. Como había rejas de este lado y rejas del otro lado, construyó una casa en medio de la pista. Sí, sí, sí. No, si acá puede pasar de todo. Es una locura. Pero bueno. Este ha sido el video de hoy. Es un video curioso, la verdad. Sí, sí. Curiosidades. Es algo nuevo en el canal. Ha sido una curiosidad que la verdad que me pareció divertido compartirla con ustedes. Déjenlo en los comentarios. Si hay más de estos casos, les repito. Para ver si podemos hacer una segunda parte de estos videos. Claro. Cosas curiosas, ¿no? Me gustaría ver cosas curiosas, cosas raras, así. Pero bueno. Esto ha sido todo. Si les gustó, déjen su like, activen la campanita, suscríbanse. Esto ha sido todo por hoy. Y ya saben, síganme en Instagram. Ahí por ahí les dejo la red social abajo. Nueva meta, nueva meta. Nueva meta, 2000. Cada vez estamos más cerquita. Sí, sí, es verdad. Y en YouTube ya somos más de 52.000, así que muchas gracias. Sí, uh-uh. Esto ha sido todo. Adiós.